¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Sonido de mi carrera